Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Uno de los descubrimientos vergonzosos de la cuarentena ha sido la falta de ética, en particular de algunas empresas. El caso más sonado es Electra, que hasta ha promovido amparos para no cerrar y seguir exponiendo a sus trabajadores porque dicen que las licuadoras y los celulares son de vital importancia. ¿Pero qué decir de las funerarias? En un ambiente donde la muerte campea, donde la ansiedad de miles de personas está a punto de una crisis de nervios, no se vale que suelten rumores de saturación en panteones y crematorios para cobrar más. Algunas cobran entre 30 y 40 mil pesos por cremación. No se puede admitir que estén haciendo llamadas o hasta mandando mensajes de WhatsApp para recomendar planes funerarios como auténticos buitres. Esto también es un llamado a la Profeco y a las autoridades sanitarias, porque aún existe el reuso de ataúdes, cientos de carrozas en estado deplorable, los crematorios están acaparados, supuestamente cumplen con estrictas medidas sanitarias y parecen chacuacos, algunos en medio de la ciudad. Si estamos en el pico de la pandemia, este asunto es urgente. Opina.